Me voy con mi Paraná A donde el agua me lleve Espero que no me espere nada En el más allá con lo que viví ya da No necesito más cuentos La vida es puro lamentos Hambre, guerra, explotación Por suerte está la canción Para aliviar los tormentos Por suerte está la canción Para aliviar los tormentos Bebí el aire, besé el viento Adoré a las estrellas Sentí las flores más bellas Danzar sobre el instrumento A la vez en todo momento A la lluvia y al gran sol El color del girasol La luz del tierno lapacho Yo fui un ternero guacho Que mamó de la rebol Yo fui un ternero guacho Que mamó de la rebol Mi guitarra está llorando Porque sabe que estoy triste Ella de luto se viste Cuando me estoy lastimando Sabiendo, sabiendo que estoy buscando La paz donde no se encuentra Una felicidad cruenta La que mi sangre refluye Liega, me besa y huye Y por nada se lamenta Me voy con mi Paraná A donde el agua me lleve Espero que no me espere nada En el más allá Con lo que viví ya da No necesito más cuentos La vida es puro lamentos Hambre, guerra, explotación Por suerte está la canción Para aliviar los tormentos Por suerte está la canción Para aliviar los tormentos Bebí el aire, besé el viento Adoré a las estrellas Sentí las flores más bellas Danzar sobre el instrumento A la vez en todo momento A la lluvia y al gran sol El color del girasol La luz del tierno lapacho Yo fui un ternero guacho Que mamó de la rebol Yo fui un ternero guacho Que mamó De la rebol A la lluvia y al gran sol A la lluvia y al gran sol A la lluvia y al gran sol